Y una serie de capturas realizó la Policía Nacional en Buenaventura, al parecer por porte ilegal de armas. Dentro de los capturados hubo un primer grupo de ocho personas, entre ellos un menor de edad, quien de acuerdo a la información de las autoridades, luego de un allanamiento realizado en un inmueble ubicado en el barrio La Independencia, se verificó que se dedicaban al tráfico de armas de fuego y municiones. Donde se capturan ocho personas, siete adultos y a una persona menor de edad. Estas capturas son importantes, especialmente porque en la diligencia de registro de allanamiento se encuentra armamento, munición y lo importante es saber que ya han sido requeridas por la autoridad policial. De otro lado, un operativo desarrollado en la calle La Fortaleza del barrio Alberto Lleras Camargo, logró la captura de cinco personas donde la policía halló en su poder un arma de fuego, 22 cartuchos calibre 38 largo, un visor nocturno tipo binocular modelo ANPU 7B. Dos baterías marca Panasonic para los binoculares, avaluados en 15 millones de pesos. Estamos buscando su conocida en esta disputa territorial que tienen el Frente 30 de las FARC y la banda de lincuencias de la empresa en Buenaventura. Al parecer estos estarían siendo de los Frente 30. El menor aprendido pasó a manos de las autoridades correspondientes. Por su parte, los adultos y elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía Local. ¡Gracias! ¡Gracias!